Pues me siento muy bien, muy contento, muy honrado, y todo porque me están jóvenes de la Facultad de Derecho de mi Estado, del Estado de Durango, y me siento muy contento por ello. Pero entiendo que no es solamente que los jóvenes quieran apoyar la reforma al Estado, sino involucrarse en ella, que es lo que realmente es atractivo de este evento. No están siendo una comparsa de los convocantes a la reforma al Estado. Se están involucrando activamente a promover reformas, a darles una orientación con visión de futuro. Les están dando participación para transformar la vida institucional del Estado de Durango. Una participación del sector que me parece es el más productivo, el más creativo que tenemos en la comunidad nacional, que son los jóvenes universitarios. Ahí está la esperanza presente de todos los mexicanos, y por eso me siento muy contento de estar aquí.